La Dirección de Comercio de Coatzacoalcos indicó que en los próximos días se implementará un operativo para remover a los comerciantes denominados carretilleros que se encuentran obstruyendo el paso peatonal y principalmente los lugares para discapacitados ubicados en el primer cuadro de la ciudad. Miguel Espinosa Villegas, titular de estas oficinas, destacó que durante esta temporada es más notoria la presencia de los vendedores de frutas que se colocan en las esquinas o en las zonas más transitadas, lo que provoca un caos peatonal. Indicó que desde hace dos meses se les ha solicitado que se retiren, sin embargo omiten las indicaciones y persisten, por lo que podrán ser acreedores a multas de hasta mil pesos. Finalmente hizo un llamado a los comerciantes ambulantes para que respeten las indicaciones, asimismo recomendó que busquen espacios en las colonias y al poniente de la ciudad para que puedan comercializar sus productos. Con imágenes de Alberto Ramos, Amairani Abad, Imagen del Golfo.